Hoy te he marcado de mi lado Como si no te importara mi dolor por tu partida Pero yo no digo nada, ni te deseo mala suerte Que seas feliz en la vida Un corazón noble y bueno, yo sé que no lo consigues Tendrás que más darlo a ser y si lo haces no te sirve Nobleza como la mía, nunca hallarás en la vida Un corazón noble y bueno, yo sé que no lo consigues Tendrás que más darlo a ser y si lo haces no te sirve Nobleza como la mía, nunca hallarás en la vida Música Como yo nadie te quiere, tú lo sabes demasiado Que no te digo mentira Tampoco guardo rencor si regreso a tu a mi lado Para mí eres recibida Pero algún día te das cuenta y vendrás arrepentida Y caerás sobre mi pecho entre mi brazo rendida Diciéndome que más nunca de mi lado te retiras Pero algún día te das cuenta y vendrás arrepentida Y caerás sobre mi pecho entre mi brazo rendida Diciéndome que más nunca de mi lado te retiras Música 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 Música